¿Cómo estaríamos planteándonos contra Argentina en ese partido, en la bombonera? Más o menos ya tiene la idea Gustavo Alfaro de lo que puede ser este Ecuador con la selección argentina. Sí, ¿quién lo manda? ¿Escaloni? No, no, sí, sí, tengo una idea y una forma y tengo eventualmente los nombres. Pero yo digo siempre que los equipos nacen más en la cabeza del entrenador que en la realidad del campo de juego. Porque yo puedo pensar a lo mejor que dos jugadores son compatibles, que pueden conformar una sociedad dentro del equipo. Y por eso siempre los equipos que empiezan para mí no son los que terminan. Porque los que empiezan son los que están en la cabeza del entrenador. Y los que terminan son los que la realidad del campo de juego devuelve. Porque a lo mejor yo pienso que dos jugadores son compatibles y la realidad me demuestra que no son compatibles. Y a lo mejor yo después en el camino descubro que haciendo cambios, tal vez de nombres o de formas, encuentro en esa compatibilidad o esas sociedades que siempre son importantes en el fútbol poder tenerla. Obviamente que hay que pensarlo no solamente en el partido de Argentina, sino que yo por hábito lo pienso en dos. El partido de Argentina y el partido de Uruguay, los dos. Entonces uno piensa en el contexto del todo. Entonces va a haber jugadores que a lo mejor estarán para el partido de Argentina en Argentina. Va a haber otros jugadores que a lo mejor estarán para un momento de ese partido o estarán para el momento de Ecuador, cuando se juegue en Quito contra Uruguay. Y de pronto habrá mismos jugadores que jueguen los dos partidos. Entonces yo digo que en ese sentido uno tiene que pensarlo. No solamente con un hecho de 90 minutos, sino dentro de los 90 minutos, como es el inicio, como es el durante y la definición del partido. Tratar de tener todo en ese aspecto. Y yo digo que la ventaja que tiene el seleccionador nacional es que tiene el libro de pase abierto. O sea, cada convocator es un libro de pase abierto. Más allá de que uno tiene que tener una lista marco y que si de pronto yo puedo decir, bueno, establezco el 18 de septiembre una lista, de pronto yo pienso que determinado jugador esté, y ojalá que no, pero hay un problema con ese jugador, o que no llega, o que tiene un efecto de lesión, o lo que parezca, y yo tengo que desafectarlo de esa lista, tengo que recurrir a esa lista marco que tiene que estar puesta desde septiembre en adelante. No es que puedo citar a cualquier otro jugador de cualquier lugar. Entonces, en ese sentido, uno tiene que contemplarlo todo. Y bueno, contemplar todo es contemplar también las distintas estructuras, las distintas formas o los distintos sistemas. O sea, yo lo que quiero, yo no voy a proponer cambios rotundos ni profundos, porque no hay tiempo para trabajar, no hay tiempo para establecer una idea.